Hoy por hoy la minería ilegal es el fenómeno de mayor depredación del medio ambiente en Colombia. Es la pesadilla de nuestros ríos, de nuestros bosques y la gasolina de buena parte de la criminalidad en nuestro país. Y lo más grave, parece no tener ni fondo ni freno. Parecería que al Estado le quedó grande enfrentar a este monstruo de mil cabezas, Juan Andrés. Catalina, sin embargo, la policía y el ejército hacen un esfuerzo descomunal y con ellos les mostraremos cuáles son las regiones más golpeadas por la explotación ilícita de oro. La llamada minería criminal se concentra principalmente en Antioquia y el sur de Bolívar. Luego en Caldas, Achocó, en el Valle, más abajo también en el Cauca, Nariño, Putumayo, en el Caquetá y el Amazonas y en Bichada y Guainía. Son en total 174 municipios afectados por la minería ilegal. Y es que la lucha contra este flagelo dejó el año pasado 3.904 minas ilegales de oro destruidas. El problema es que mientras intervienen una de esas minas, aparecen hasta cinco más. Es una lucha titánica de la que usted, Juan Andrés, fue testigo. Sobrevolar las selvas chocuanas es contemplar la majestuosidad de uno de los pulmones del mundo. El departamento del Chocó es considerado uno de los más biodiversos del planeta, pero su riqueza natural también lo ha convertido en uno de los principales focos de la minería ilegal de oro en Colombia. Desde algún lugar de Antioquia y en completa confidencialidad, se ultiman los detalles de un operativo contra esa ilegalidad. El objetivo, la destrucción de maquinaria pesada que en el medio de la selva es usada para la minería ilegal. Dos helicópteros Black Hawk transportan el primer grupo de uniformados encargados de asegurar la zona, donde hay fuerte presencia del ELN en el Clan del Golfo. También ingresan los uniformados del ejército, los comandos de la policía de carabineros y un equipo del ESMAD. Son muy complejas, por lo que son operaciones de día y expone uno bastante. Algunos pobladores del medio Baudó, incluso con menores de edad, se suben a las máquinas para evitar el actuar de las autoridades. Sin embargo, los comandos de la policía de carabineros ya tienen ubicado un segundo punto que está asegurado y donde podemos aterrizar. Aquí la población civil también reacciona ante la llegada de las autoridades. Para las autoridades, las personas que enfrentan a la policía son usadas por grupos ilegales. Aquellos que tienen la capacidad para comprar estas máquinas, que tienen un precio de 300 millones de pesos cada una, además de los costos y la logística para llevarlas a la selva chocuana. Y pese a todos estos operativos de ejército de la policía, todavía hay preguntas, hay muchos interrogantes, cómo es posible que lleguen este tipo de maquinarias a territorios tan apartados. Estas personas están siendo instrumentalizadas por el Clan del Golfo. Aquí les cobran por cada excavadora aproximadamente de 5 a 10 millones de pesos y la traída de una excavadora aquí es casi una cosa colosal imposible, pero lo hacen y cobran mucho dinero para traerlas. Mucha de esta maquinaria cuando se lleva a estas zonas de producción se llevan desarmadas. Ellos tienen astilleros, tienen talleres en donde hacen el ensamblaje. Desde el borde del río Atrato, los pobladores no acceden a hablar con nosotros, pero sus arengas reflejan parte de su realidad. Yo siento a la gente como lo que la gente sobrevive. Pero el operativo no se puede detener y los comandos de la policía instalan los explosivos. Luego de la acción de la policía, algunos campesinos locales que viven en medio del abandono estatal y de la presión permanente de grupos armados ilegales intentan salvar sin éxito lo que se pueda. Según la información recopilada por las autoridades, las personas que explotan oro de manera informal o ilegal deben pagar impuestos a los grupos armados ilegales así. Un barequero o minero tradicional debe pagar entre 50 y 100 mil pesos. El funcionamiento de una mina ilegal paga entre 100 mil y un millón de pesos y por el ingreso de una máquina amarilla a un territorio se pagan entre 2 y 3 millones de pesos. Los grupos ilegales también cobran un 10% del gramaje producido. Solo este año la policía de Carabineros ha identificado 1.196 minas ilegales en el país, ha intervenido 377 y ha capturado a 35 personas por hechos relacionados con delitos ambientales. Un entable de esos que es una barcaza puede estar produciendo mensualmente hasta 3 kilos de oro. Un kilo de oro alcanza a costar hasta 240 millones de pesos. Y por esta estructura conocida como clasificadora es que se depositan las diferentes cargas de las máquinas amarillas. Luego al pasar por toda la estructura es mezclada con mercurio. El mercurio contamina el medio ambiente y lo que queda es esto, el oro. ¿Cuál es la ruta que sigue el oro luego de que es extraído ilegalmente? El problema con el oro es que no hay una legislación muy fuerte en este tema, pero la situación es que las prenderías se canjean, digamos que es como la caja menor de todos esos bandidos de acá. Ese oro es transportado en caletas, con documentos falsos y en algunos casos comercializado con complicidad de algunos negociantes. En adelante el rastro del oro ilegal se pierde. Se puede establecer que es ilegal en la comercialización cuando sabemos que su extracción es de procedencia ilegal. De resto no. Quiere decir que cuando un gramo de oro llega a una compraventa, un castellano de oro llega a una compraventa, de la compraventa en adelante es completamente legal. Dice la policía que el oro ilegal es una de las principales fuentes de lavado de dinero producto del narcotráfico de los grupos ilegales así. El grupo delincuencial envía cocaína hacia el exterior y luego obtiene un pago millonario que no puede ingresar en el sistema financiero. Entonces extrae oro ilegal en suelo colombiano. Lo mezcla con oro legal y de allí va rumbo al exterior, ya con apariencia de legalidad. Y mediante múltiples transacciones, con el dinero producto del narcotráfico, compra oro y así el dinero retorna legal a Colombia. Estas son algunas de las rutas del oro ilegal. Desde el departamento del Chocó, vía terrestre o fluvial hacia Medellín. Luego por vía aérea hacia Estados Unidos, la India o Emiratos Árabes. Otra ruta desde el Bajo Cauca Antioqueño va hacia Medellín por vía fluvial o terrestre. Luego a la ciudad de Cali y de allí hacia el exterior. Y desde los departamentos de Cauca y Nariño, va rumbo a la ciudad de Cali y de allí hacia los Estados Unidos, Emiratos Árabes, Estambul o Turquía. Dejando una huella imborrable en el territorio colombiano. Juan Andrés, y es que estamos hablando de un negocio multimillonario. La Contraloría General de la República advierte que en Colombia solo el 15% de la minería de oro es formal y legal. Y del otro 85% se sabe que un 15% es minería criminal. Y el otro 70% restante es la denominada minería artesanal y ancestral. Que lamentablemente termina permeada por esa minería criminal. Catalina, el año pasado la exportación de oro representó para el país ingresos por más de 3 mil millones de dólares según la diana. Ventas que la Contraloría vigila muy de cerca porque teme que buena parte correspondería a oro ilegal. Lo que ustedes ven aquí es uno de los cientos de operativos que se desarrollan por parte de la Fiscalía contra la minería ilegal. En cifras, la minería ilegal, según las autoridades, representa cerca de 3 billones de pesos en utilidades para los grupos ilegales cada año. Un negocio que esas organizaciones usan para lavar dinero. Las cifras de producción de oro registradas oficialmente están por el orden de los 40, 45 toneladas de oro al año. Pero cuando se hacen cruces, que hace cruces la DIAN u otras entidades de control, encuentra que se exporta mucho más. Es decir, que en los registros de exportación parecen mucho más de lo que nosotros producimos. Eso es el resultado de una operación de lavado y de contrabando de oro que se escapa del radar de los organismos de control. Sin embargo, la ley permite una minería llamada de subsistencia. Bajo esa norma es legal que los pequeños mineros informales conocidos como barequeros extraigan y comercialicen hasta 420 gramos anuales de metales preciosos, lo que ha llevado a una práctica común por parte de los grupos ilegales para evadir la ley. Los barequeros le venden a comercializadores que están desarrollando una actividad de lavado de dinero a través de ese proceso de compra de ese oro que producen los barequeros, lo funden y comienza una cadena de comercialización que muchas veces deriva en procesos de lavado de activos y de contrabando de oro que se escapa de la órbita del control fiscal y que obviamente no le genera ingresos al país. Pero no solo manipulan la ley comprando las pequeñas cantidades de muchos barequeros, también se ha descubierto que muchos de los mineros ilegales tratan de evadir las normas amparando sus explotaciones en permisos incompletos. Normalmente lo que se ha visto es que utilizan un título formal, digamos, ante las autoridades para obtener la autoridad minera, pero no hace tránsito la consecución de las licencias ambientales respectivas y comienzan con esta, en cierta forma, parcialidad legal, porque obtienen el título minero pero no los permisos ambientales y acometen ya la labor de extracción de ese mineral amparado solo en el permiso que les da la autoridad minera. Y como si fuera poco, se ha encontrado que al momento de declarar los movimientos, llegan a registrar hasta personas fallecidas. Al momento de reportar las operaciones, dan o números alterados, o reportan con personas que ya no están, o reportan con domicilios de empresas que tampoco existen, o empresas que reportan una mínima utilidad y que son utilizadas para comercializar este tipo de producto. La DIAN también ha detectado irregularidades en los reportes presentados por empresas relacionadas con el comercio del oro, aunque en cifras bajas para la dimensión del negocio. Del año 2015, en algunos casos muy puntuales identificados, se han adelantado consistentes auditorías que en 138 casos nos han permitido a lo largo del tiempo determinar resultados investigativos por más de 665 mil millones de pesos en inconsistencias tributarias, fruto del tratamiento de estas operaciones al momento de declarar lo correspondiente. Para los actores legales que luchan contra este fenómeno, el problema para frenar este delito es la falta de una legislación fuerte y una acción coordinada, debilidades que parecen reflejarse en los resultados de la Fiscalía. Nosotros tenemos reportado en lo que tiene que ver con lavado de activos, una operación donde se ha decomisado 6 mil 440 gramos de oro que corresponden a 1 mil 215 millones de pesos. Es decir, esta fue la cifra que se incautó el año pasado. El 2021 tenemos esas operaciones registradas. Hoy la pena máxima por explotación ilegal de metales preciosos es de 12 años y las multas van entre 133 y 50 mil salarios mínimos, penas que se podrían agravar por el daño ambiental, aunque la Contraloría asegura que en esta guerra faltan acciones de las autoridades locales. Hay alguna inobservancia por parte de los alcaldes en algunas regiones donde se evidencian estas actividades y se deben acometer las acciones policivas y no se están acometiendo, vuelvo y repito, perdón la redundancia, pero no se están acometiendo de la mejor forma. Aquí se necesita un trabajo conjunto de todas las autoridades administrativas y de control. Contrario a los cuestionamientos de la Contraloría por la falta de ciertas acciones, desde la Agencia Nacional Minera aseguran que hay varios programas en marcha que permiten mejorar la lucha contra la minería ilegal de oro. Sí hemos implementado acciones que buscan un impacto sobre dicho fenómeno a través de estrategias de formalización. Por otra parte, hemos comenzado también a establecer estrategias de rastreo de los minerales. Esto a través de un sistema de trazabilidad que comenzó con una prueba piloto el año pasado con mineros de subsistencia en oro y que próximamente se implementará a toda escala en minería de oro, materiales de construcción, esmeraldas y carbón. Aunque existen algunas propuestas para regularizar la compra y venta de oro en el país, ninguna de ellas ha trascendido, lo que siguen aprovechando grupos criminales para usar el oro como lavado de activos y fuente de financiación. Pues la imagen más dolorosa de la minería ilegal de oro es la cicatriz que deja en la geografía colombiana, contaminando ríos y deforestando nuestras selvas, Catalina. Juan Andrés, y es que también según la Contraloría, la minería ilegal ha consumido más de 100 mil hectáreas en los últimos cinco años, un área equivalente a más de 50 mil canchas de fútbol. En este informe, Hugo Montero nos muestra en detalle el alcance de ese impacto ambiental. Esta es un área de Nechí, en Antioquia. Apenas una muestra de cómo la minería ilegal de oro devora bosques, daña fuentes hídricas. Contamina, arrasa todo a su paso. La misma situación se repite en varias regiones del país y según Naciones Unidas, en 2020, su estudio más reciente, por esa explotación de oro de aluvión en ríos, 23 municipios estaban en alerta, la mayoría a lo largo del río Caquetá. La draga con su tubo de aspiración y sus cabezales remueve capas superficiales de terreno. En este caso, buscan oro. No tienen licencia, no cumplen las normas ambientales. La máquina produce inestabilidad, erosión y los peligrosos derrumbes. Estas máquinas en manos criminales se multiplican en varias regiones del país. Antonio Paz, editor de un portal ambiental, resume los daños que estos aparatos causan. Afecta ríos, afecta tierra, no tiene en cuenta ningún cuidado ambiental, no tiene ninguna legalidad. Entonces, digamos que destruye todo lo que tiene a su alrededor. El otro daño grave viene cuando lavan la tierra con mercurio para dejar al descubierto el oro que buscan. El mercurio está prohibido en Colombia en el 2013 porque es un material contaminante. Y en la industria se utiliza para hacer las amalgamas que en temas de odontología. Y en el oro sirve para amalgamarlo y purificarlo. Porque el oro sale como en forma de pelusa, entonces este se convierte como en un imán y lo purifica. Por eso es utilizado para este tipo de explotaciones y listas. El color azulado de los pozos es la consecuencia del mercurio desechado. Para sacar un gramo de oro se utilizan cinco gramos de mercurio. Y un solo gramo de mercurio alcanza a contaminar 500 mil litros de agua. Y necesariamente para este proceso de transformación o extracción del oro, se necesita, por un solo gramo de mercurio, se necesitan 240 metros cúbicos de agua. Es decir, aquí la contaminación que se hace a los recursos hídricos es de cantidades muy grandes. El mercurio se fija en los lechos de los ríos afectando a plantas y peces que terminan consumiéndolo y que a su vez de ser ingeridos por seres humanos pueden producir diferentes efectos en la salud, como problemas neurológicos, respiratorios y sanguíneos, entre otros, dependiendo de las cantidades que se consuman o el tiempo de exposición al producto. Es un flagelo que el país aún no ha logrado manejar y tampoco ha hecho frente al tema. Aunque la Contraloría estima en 100 mil las hectáreas afectadas en los últimos cinco años, según el Ministerio de Minas, el estudio más reciente realizado en asocio con Naciones Unidas muestra que de las 100 mil 752 hectáreas donde se explota oro de aluvión, 69 mil 198 corresponden a explotación ilícita. Según el mismo Ministerio, el crecimiento de la explotación ilícita de oro ha crecido así en el país. En 2018 había 59 mil 255 hectáreas, en 2019 subieron a 64 mil 727 y en 2020 pasó a 69 mil 168 hectáreas. El desastre es total para mover todos estos motores. Los daños ambientales extienden también a los Santanderes, Putumayo, Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, entre otras regiones. Ambientalmente el daño que se está haciendo, ¿de qué magnitud es? Es monstruoso y especialmente en un país tan sensible como Colombia. Y por eso hoy en día el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las Naciones Unidas y mucha organización internacional tienen a Colombia en la mira de ver cómo se está utilizando los recursos naturales porque no lo estamos haciendo bien. La combinación de minería ilegal y cultivos ilícitos agrava la situación. El monitoreo indica que en 2020 en el 41% de las zonas donde se hacía explotación ilícita de oro de aluvión también tenían presencia de cultivos ilícitos, especialmente en Caquetá, Putumayo y Nariño, agravando el entorno de las comunidades y dificultando la lucha contra un flagelo que acaba con los recursos naturales y las fuentes hídricas vitales para el país. Juan Andrés, la gran preocupación de las autoridades ambientales es que a pesar del gran esfuerzo por combatirla, la minería ilegal no se detiene. De seguir así en 40 o 50 años, las selvas estarían completamente destruidas. Pues Catalina, es un negocio donde las autoridades advierten que habría un porcentaje de oro ilegal mezclado con el oro legal, al cual se le pierde el rastro en el mercado internacional. Pero sobre todo es una actividad que deja una cicatriz imborrable en la geografía de nuestro país.